4 detenidos en la provincia por delitos de estafa por Smaixen. El PP de Ozolanco hace balance del plan Renueva. Continúan los traslados de la Virgen de Luna. Ayer les dábamos noticias de los detenidos por usar el método de la denominada estafa del amor, noticia de la Guardia Civil. Hoy les hablamos de la Policía Nacional en Córdoba que ha detenido a cuatro personas e investiga a otras dos más por delitos de estafa y simulación de delito al realizar estafa bancaria mediante el procedimiento del Smaixen. Según informado la comisaría, la investigación se inició en 2022 a raíz de una denuncia formulada por un ciudadano que ponía en conocimiento que se habían contratado dos cuentas bancarias a su nombre sin que él hubiera dado autorización, lógicamente se entendía que con fines ilícitos. Tras realizar una investigación que la Policía Nacional ha calificado de ardua, los agentes han podido determinar que el denunciante fue quien contrató dichas cuentas, facilitando el uso de las mismas terceras personas a cambio de una contraprestación económica. Es decir, una persona denuncia que se han abierto cuentas bancarias sin su consentimiento, pero tras una investigación la Policía Nacional descubre que de hecho fue el propio denunciante quien las contrató. Las cuentas, según la Policía, se utilizaban para recibir dinero procedente de la Comisión de Estafas Bancarias por el procedimiento del Smaixen. O sea, los autores enviaban masivamente mensajes de texto simulando ser comunicaciones de una entidad bancaria. Los destinatarios recibían estos mensajes a los que se les alertaba de un cargo en su cuenta y se les adjuntaba el enlace donde tenían que introducir sus claves de banca online para rechazar dichos cargos inducidos a engaño. Accedían al enlace facilitando las claves bancarias, momento en el que los estafadores accedían a la cuenta de la víctima y hacían limpia. Es decir, a ustedes les llega un correo electrónico supuestamente de su banco diciendo, oye, que se te va a cargar 5.000 euros, si esta transacción no la has autorizado, métete en este enlace y cuando te metes en el enlace y das la clave es cuando se ha liado. Gracias a las pesquisas realizadas se ha logrado identificar y detener a cuatro personas por un delito de estafa y simulación de delito. Y por el momento han sido identificadas cuatro víctimas de determinadas localidades de territorio nacional. Detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Córdoba. Dentro de esa serie de vídeos que les estamos ofreciendo en nuestra programación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre delitos usando las nuevas tecnologías, hay precisamente un apartado dedicado, entre otros, al smishing. Hoy os traemos un verdadero clásico de las ciberestafas. Os voy a hablar del phishing. Básicamente consiste en que recibes un mensaje de correo de un banco o de una entidad con la que está relacionado. Un mensaje muy real. Todo cuadra. La dirección, las imágenes, el diseño, el texto... A veces llevas prisa, en otras ocasiones da la casualidad de que justo estás esperando un correo de esa empresa. El caso es que picas y acabas introduciendo tu nombre de usuario y tus claves y contraseñas de acceso. Pero ojo, lo que estás haciendo en realidad es darle esas claves a los cibermalos que no pierden tiempo para utilizarlas en entrar en tu banco de verdad y limpiar tus cuentas. Seguro que estás pensando, a mí esto no me pasaría. Pero créeme, le puede pasar a cualquiera que no siga estos consejos. Para empezar, verifica tu cuenta de correo. A veces el cambio es muy sutil, con un número o una letra intercalada. Comprueba la ortografía y la redacción. Si algo te suena raro, desconfía. Nunca descargues archivos adjuntos. Y por supuesto, en caso de duda, habla con tu banco. Recuerda, uno de cada cinco delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte. El Partido Popular de Pozo Blanco ha realizado un vídeo para hacer balance del plan Renueva a lo largo de este mandato con las distintas obras y actuaciones realizadas a lo largo y ancho del municipio. El Partido Popular de Pozo Blanco El Partido Popular de Pozo Blanco El Partido Popular de Pozo Blanco Gracias por ver el video 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 Continúan los traslados de la Virgen de Luna en la tarde de ayer con la presencia de la lluvia por cierto se verificó desde la parroquia de San Bartolomé a la de San Sebastián acompañado en esta ocasión por la agrupación musical La Soledad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video